En cualquier esquina, en locales o a través de pasacalles, aquí la música lo inunda todo. Me llamo Alfonso y toco la percusión. Me llamo Belén y toco el clarinete. Me llamo Toni y toco el clarinete. Ellos son las jóvenes promesas de un pueblo en el que cada familia puede presumir de tener algún músico. Mi padre también toca el saxofón, mi hermano la percusión y mi hermana la flauta. O sea que eso es una familia musical. Parecido. Y con tanta afección el alcalde se empeñó en crear un festival de blues. El festival de blues es un encuentro de músicos, de los mejores músicos que hay en la comunidad valenciana. Y cada año ha sido una experiencia para dar a conocer iniciativas que hay a lo largo del mundo para tener un mundo mejor. Este año, junto con el festival de música, tenemos un encuentro de las mejores experiencias que hay en la comunidad valenciana, de productos artesanales, de la agricultura de proximidad, un mercado de proximidad. Y queremos que ese sea un poco el ejemplo para que también nuestros pequeños agricultores vean que realmente podemos combatir esto que está pasando en el mundo global, de que los mercados nos están influyendo de manera quizá un poco negativa. Hace ya seis años que comenzó el festival de blues aquí en Alcublas, este pequeño pueblo de Valencia que tiene apenas 800 habitantes, que vive de la agricultura y que tiene como pasión la música. Sí, gusta mucho. Igual que en todos los pueblos de la comunidad valenciana, que prácticamente hay una banda en todos los pueblos, pues en este también, aunque sea una comarca del interior, pero en todos los pueblos de la comarca de Los Serranos hay una banda de música. Cada año los vecinos acuden a conciertos jamás soñados. En Alcublus, con apenas 5.000 euros de presupuesto, los músicos actúan desinteresadamente y todos colaboran. Este año la estrella ha sido Sole Jiménez, que entusiasmó con su pianista Iván Melón Lewis. Todo aquel que se acerque a la música con el corazón abierto, dispuesto a disfrutar de ella, solo se va a llevar cosas buenas de la música, porque la música te impregna por dentro. Es el único lenguaje que no necesita pasar por el cerebro, llega directamente al corazón. Alcublus, un festival que une música y solidaridad. Agua cero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristeza azul, aguacero en venganza. Que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré, por eso ahora déjame. ¡Gracias! 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 No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. En cualquier esquina, en locales o a través de pasacalles, aquí la música lo inmunda todo. Me llamo Alfonso y toco la percusión. Ellos son las jóvenes promesas de un pueblo en el que cada familia puede presumir de tener algún músico. Mi padre también toca el saxofón, mi hermano la percusión y mi hermana la flauta. O sea, que eso es una familia musical. Parecido. Y con tanta afición, el alcalde se empeñó en crear un festival de blues. El festival de blues es un encuentro de músicos, de los mejores músicos que hay en la comunidad valenciana. Y cada año ha sido una experiencia para dar a conocer iniciativas que hay a lo largo del mundo para tener un mundo mejor. Hace ya seis años que comenzó el festival de blues aquí en Alcublas, este pequeño pueblo de Valencia que tiene apenas 800 habitantes, que vive de la agricultura y que tiene como pasión la música. Sí, gusta mucho. Igual que en todos los pueblos de la comunidad valenciana, que prácticamente hay una banda en todos los pueblos, pues en este también. Cada año los vecinos acuden a conciertos jamás soñados. En Alcublas, con apenas 5.000 euros de presupuesto, los músicos actúan desinteresadamente y todos colaboran. Este año la historia ha sido Sole Jiménez, que entusiasmó con su pianista Iván Melón Lewis. Todo aquel que se acerque a la música con el corazón abierto, dispuesto a disfrutar de ella, solo se va a llevar cosas buenas de la música. Alcublus, un festival que une música y solidaridad. Agua acero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Agua acero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Agua acero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Seguiré, por eso ahora déjame. Seguiré. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré.